Muy buenas y bienvenidos otra vez. En este vídeo vamos a centrarnos sobre las metodologías que podemos implementar en clase para trabajar con los alumnos. En el caso de prácticas individuales tenemos dos opciones, trabajar con Forks y Pull Requests o trabajar con la herramienta GitHub Classroom. En el caso de trabajar con Forks y Pull Requests el procedimiento sería el siguiente. En primer lugar, crearíamos nosotros un repositorio con el código base de la tarea. En el archivo README introduciríamos el anunciado o la descripción de la tarea. Cada alumno localizaría nuestro repositorio y realizaría un fork. Entonces se le crearía una copia de nuestro repositorio en su propia cuenta de usuario. Es en esa copia del repositorio donde el alumno trabajaría. Cuando el alumno necesite ayuda o quiera una revisión por parte del profesor puede generar una Pull Request contra nuestro repositorio. El profesor puede proporcionar retroalimentación mediante comentarios en la propia Pull Request o en algún comit individual inspeccionando la lista de comits que ha hecho el alumno. Cuando el alumno finaliza la tarea genera una última Pull Request donde el profesor hace los comentarios pertinentes y cuando termina cierra la Pull Request. ¿Qué ventajas tiene esta manera de trabajar? La primera es su sencillez. Básicamente se trata de poner en marcha un repositorio y ya está. El flujo de trabajo es parecido al funcionamiento normal de GitHub, es decir, el funcionamiento de los proyectos Open Source. La colaboración se basa en forks y Pull Requests. ¿En cuanto a desventajas? En primer lugar, que los repositorios de las tareas de los alumnos son públicos. Es decir, al haber hecho un fork, nuestro repositorio tiene que ser público y luego la copia, digamos, del repositorio está en la propia cuenta del alumno. El alumno decide si es público o privado y tiene control total sobre ese repositorio. Es difícil determinar también el nombre del alumno a partir del usuario de GitHub. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar en la lista de forks que se ha clonado en nuestro repositorio un alumno con un nombre de GitHub que a lo mejor no tenemos controlado. Entonces tenemos que hacer ese seguimiento de usuarios y en ocasiones los alumnos utilizan nombres un poco extraños. Y luego el alumno es dueño de su repositorio, lo que comentaba antes. Entonces tiene control total, puede desde borrarlo hasta compartir los datos con otros alumnos y demás. Si tenemos integración con Travis, el alumno es el que tiene que activarla en su repositorio. Es decir, aunque nosotros tengamos activada la integración de Travis, en el caso de querer integrar, por ejemplo, una metodología de diseño guiado por test, aunque nuestro repositorio esté activo, al apel el fork se crea un repositorio nuevo para el alumno. Entonces es el alumno el que tiene que activar Travis en su repositorio. La otra opción que tenemos es utilizar GitHub Classroom. El flujo de trabajo es el siguiente. En primer lugar, es igual que antes, se crea un repositorio con el código base de la tarea, un archivo rítmico en el enunciado, hasta aquí no hay ninguna novedad, y a continuación en GitHub Classroom creamos una tarea individual, proporcionamos de base el repositorio que hemos creado en el punto anterior, y se envía a los alumnos el enlace con la invitación. Los alumnos reciben el enlace, seleccionan su usuario, si tenemos lista de alumnos, y entonces digamos que se les genera su propio repositorio. El repositorio ya no está en su cuenta, entonces ya no hay posibilidad de hacer forks contra nuestro repositorio, porque es un repositorio, por así decirlo, independiente, no está enlazado con el nuestro. Entonces, para trabajar con pull request, lo que os recomiendo es que el alumno cree una rama nueva sobre la que va a trabajar. Es decir, inicialmente tenemos la rama que le hemos dado a nosotros, inicialmente, que suele ser master, pues el primer paso que tienen que hacer en el nuevo repositorio que se les ha generado es crear una nueva rama sobre la que trabajan. De manera que cuando tengan o quieran pedir alguna colaboración del profesor, o quieran hacer la entrega, lo que tienen que hacer es una pull request, desde la rama en la que están trabajando, a la rama principal de su propio repositorio. Para que nos llegue una notificación a nosotros, pueden poner un mensaje dentro de la propia pull request, hacer una cita a nuestro usuario de GitHub, hacer una llamada, de manera que nos llegue a nosotros una notificación. El profesor también realizaría comentarios sobre esa pull request y realizaría la retroalimentación. También podría navegar al repositorio del alumno, desde la propia consola de gestión de tareas de GitHub Classroom, y hacer comentarios sobre un determinado cambio de código, commit, resolver una duda, cualquier cosa. Ventajas. También es una manera de trabajar muy sencilla. Simplemente hay que poner en marcha un repositorio con un código base y crear una tarea en GitHub Classroom. Y por último, hacer llegar a los alumnos el enlace de invitación. Más ventajas. Los alumnos no tienen acceso a los repositorios del resto de alumnos. Si la organización la hemos activado con el descuento educativo, podemos crear repositorios privados. Entonces podemos crear tareas privadas en GitHub Classroom. Entonces nos evitamos la posibilidad de que los alumnos puedan hacer público su repositorio. ¿Por qué? Porque si utilizamos esta metodología, el repositorio se crea en nuestra organización, no se crea en la cuenta del alumno. Entonces los dueños somos nosotros y nosotros controlamos que eso sea privado. Entonces nos evitamos que pueda haber copias. Tenemos también un listado con los nombres de los alumnos que se relaciona con los datos que conocemos de los alumnos. Por lo cual no hay que conocer, no hay que determinar qué usuario de GitHub es correspondiente a nuestro nombre de alumno. Los repositorios de cada alumno se crean en la cuenta de la organización del profesor. Entonces nosotros tenemos control sobre esos repositorios y podemos activar, por ejemplo, la integración con Travis en cada uno de los repositorios que se creen para cada alumno. No tenemos que delegar esa tarea en ellos, sino que la podemos hacer nosotros y podemos gestionarla nosotros. Desventajas. Puesto que no hay forks, en este caso, no es posible hacer pull requests a nuestro repositorio original. Cada repositorio que se crea con GitHub Classroom es independiente, no está conectado. Es por eso que os sugiero la posibilidad de trabajar con ramas. Que cada alumno trabaje en su propia rama y que cuando quiera enviarnos algo, genere una pull request dentro de su propio repositorio con respecto a la rama principal. Y en el texto de esa pull request nos llame a nosotros, nos haga una notificación con arroba nuestro nombre de usuario para que nos llegue a nosotros un mensaje por correo donde el alumno nos pida ayuda o nos pida que le echemos una mano o directamente nos diga que ha terminado la tarea y que la quiere entregar. En cuanto a las metodologías de trabajo de prácticas en grupo, también tendríamos dos posibilidades. La primera consiste en trabajar con organizaciones, equipos y repositorios compartidos. En primer lugar, se trataría de crear equipos dentro de la organización. Tendríamos que crear uno para cada equipo que tengamos. A continuación, se debería invitar a cada uno de los alumnos para que pongan parte de cada uno de los equipos que hayamos asignado. Posteriormente, deberemos crear un repositorio para cada equipo con el código base de la tarea. Cada repositorio tendrá un archivo README con el enunciado o la descripción de la tarea. Opcionalmente, si vamos a utilizar Travis, deberemos configurar cada uno de los repositorios de equipo para su uso con Travis. Una vez que tengamos los repositorios de los equipos y los equipos creados, tenemos que asignar cada repositorio a cada uno de los equipos. Es recomendable dar permisos de escritura. No os recomiendo que deis permisos de administración, pues porque los alumnos podrían borrar el repositorio o hacer algún cambio en los ajustes y demás. Una vez que ya tenemos asignados los equipos, que cada equipo tiene acceso a su repositorio, garantizamos que los alumnos que son miembros de un equipo son los únicos que pueden escribir en el repositorio de equipo. El alumno se bajaría, cada uno de los miembros del equipo se bajaría al repositorio mediante un clon y cada miembro del equipo lo primero que tiene que hacer es crear una rama personal para su trabajo. El alumno solo va a trabajar en la rama personal. Y todas las integraciones se realizan mediante pull request a la rama principal del repositorio de equipo. De esta manera garantizamos que el resto de compañeros reciban una notificación cada vez que haya un cambio en la rama principal del repositorio. En las pull request se puede citar al profesor para que participe o para que comente el código, para pedir ayuda y demás. Opcionalmente también se puede hacer a través de los issues. El profesor puede proporcionar retroalimentación en la propia courre request o en un determinado commit individual. Las ventajas es que el flujo de trabajo es parecido al funcionamiento normal de GitHub. En cuanto a desventajas es que la puesta en marcha implica varios pasos. Es decir, tenemos que crear los equipos, tenemos que invitar a que cada usuario forme parte de un equipo, tenemos que crear un repositorio para cada equipo, asignar el repositorio al equipo, etc. Es decir, es un poco tedioso. Tenemos problemas a la hora de determinar el nombre del alumno a partir del usuario de GitHub, como antes. Y es necesario crear un repositorio por equipo y sobre todo tenemos que subir el código en cada uno de los repositorios. De manera manual, tenemos que hacer la copia de manera manual. Frente a esto tenemos la alternativa de GitHub Classroom. El funcionamiento es más sencillo. Solamente hay que crear un único repositorio con el código base de la tarea. El archivo readme con el enunciado, como siempre. Y en GitHub Classroom directamente crear una tarea de grupo. Elegimos el repositorio con el código base sobre el que vamos a trabajar, que es el que hemos creado en el punto uno. Y proporcionamos a los alumnos el enlace de la invitación. Cada alumno hace el enlace de la invitación y o bien crea un equipo nuevo, el primero que entre, o bien se asigna un equipo existente. Todo el proceso de crear repositorios se realiza de manera automática. Y entonces se nos crea un repositorio en la organización. Una vez que se hayan creado cada uno de los repositorios de equipo, podemos nosotros, como somos los dueños de esos repositorios, hacer la configuración para que usen Travis, si lo queremos utilizar, claro. A partir de aquí el funcionamiento sería el mismo de antes. Cada miembro del equipo crea su rama personal, las integraciones se te hacen a través de Pull Request, y el profesor puede participar si lo citan en los comentarios de la Pull Request. ¿Ventajas? Es más sencillo. Solamente tenemos que crear un repositorio con el enunciado de la práctica o el código base, y ya está, y crear una tarea en GitHub Classroom. No tenemos que crear nosotros los equipos, ni crear un repositorio por cada equipo, ni asignar los repositorios a los equipos. Además, tenemos un listado de alumnos que nos relaciona a los usuarios de GitHub con los datos que tenemos. ¿Desventajas? En caso de que queramos hacer nosotros los equipos, es necesario supervisar el proceso de asignación de tarea para que el alumno se asigne al equipo que le toca, con los compañeros que le toca. Es quizá la única desventaja que tiene esta manera de trabajar. Por último, me gustaría comentaros, relacionado con el tema de prácticas en grupo, los problemas que pueden surgir en el uso de Git en equipos, problemas que podemos encontrarnos. Para solucionar esto, para minimizar los posibles problemas que puedan surgir, tenéis un flujo de trabajo que os he preparado de Git para equipos. Es un diagrama de flujo, aunque parece que es muy largo, simplemente consiste en seguir los pasos, y prácticamente está más o menos todo pensado. Esto se lo daría a los alumnos y se le dirían que son los pasos que tienen que realizar. En muchos de los pasos que hay aquí, simplemente hay que realizarlos la primera vez. Por ejemplo, cuando comenzamos, preguntamos, ¿el repositorio está clonado? Si está clonado, ya no hay que clonarlo otra vez, lógicamente. Si hay que clonarlo, pues se clona mediante el comando. Se ve en qué rama está el alumno. Si ya está en su rama personal, no tiene que hacer nada. Y si no está en su rama personal, pues tiene que ver. Primero, si está en GitHub. Si no está en GitHub, tiene que crear la rama. Si está, no hace falta. En segundo lugar, tiene que cambiar a su rama. Siempre se tiene que ir a su rama. Y, opcionalmente, que es recomendable, puede asociarla con la rama remota. Para poder ejecutar el push y el pull sin tener que especificar origin y el nombre de la rama. Entonces, digamos que estos pasos se hacen solamente la primera vez. La siguiente vez que lleguemos, directamente saltamos aquí. El alumno se supone que ya está en su rama personal. Por seguridad, lo primero que tiene que hacer es un pull para traer cambios que pueda haber en su rama. Por si acaso ha trabajado desde otro sitio, desde su casa, desde otro equipo, etc. Y a partir de aquí ya empezaría el flujo de trabajo, digamos, diario. En primer lugar, ¿hay cambios para añadir? ¿Hemos modificado algún fichero? Si es así, hacemos un add y un commit. Una vez que hemos metido nuestros cambios, tenemos que comprobar si hay cambios nuevos en la rama principal en GitHub. Es decir, si algún compañero ha hecho algún añadido a la rama principal del repositorio compartido. Si hay cambios en GitHub, tenemos que traernoslo con un fetch y hacer la fusión. De lo que hay en la rama principal del repositorio remoto en nuestra rama personal de trabajo. Si hay conflictos, se resuelve. Si no, se sigue adelante. Y una vez que tenemos nuestros cambios metidos en GitHub, junto con los que nos hemos traído de la rama principal, subimos los cambios a nuestra rama. Si el alumno ha terminado la funcionalidad en la que está trabajando, puede pasar al punto siguiente. Si no, repite el proceso. Vuelve a modificar. Vuelve a hacer add y commits. Vuelve a comprobar si hay cambios en la rama principal. Los fusiona si los hay. Etcétera, etcétera. Es decir, sería el ciclo de trabajo. Cuando el alumno haya terminado una funcionalidad, es decir, tenga algo listo que puede ser integrado en la rama principal, lo que tiene que hacer es, como los cambios ya los ha subido a su rama, se tiene que ir a GitHub y hacer una pull request. Desde su rama a la rama principal. Hace comentarios, revisa los cambios que va a introducir y acepta y fusiona la pull request. De esta manera, al resto de compañeros del equipo le llega una notificación, como que hay cambios en la rama principal del proyecto. Si los compañeros reciben esa notificación y están a mitad de trabajo, pues saben que tienen cambios nuevos en GitHub y tienen que hacer un fetch y un merge para traerse los cambios nuevos que acaba de publicar su compañero. De esta manera garantizamos que los compañeros de equipo siempre tienen los cambios que han hecho las otras personas de su equipo. Si ha terminado de trabajar, pues ya habría terminado y si no, pues volvemos otra vez al punto de entrada donde empezaríamos con una nueva funcionalidad y daríamos nuevos ficheros y haríamos Adds y Commits y comprobaríamos si hay cambios arriba. Con esta manera de trabajar, los alumnos más o menos se defienden. Siempre hay problemas al principio, como es lógico, pero bueno, siempre los podéis remitir aquí para que siga los pasos. En principio un poco de manera ciega, aunque no sepan muy bien lo que están haciendo. Pero poco a poco irán cogiendo la manera de trabajar y se irán adecuando a ella. Por supuesto, cualquier modificación o cualquier sugerencia que tengáis con respecto a este flujo de trabajo es bienvenida. Podéis mandarme un correo y comentarme qué os parece o qué cambiaríais o qué consideréis que se puede mejorar. Con esto terminaríamos un poco las metodologías de trabajo, tanto individuales como de grupo. Y ya nos quedaría comentar brevemente cómo podríamos integrar el trabajo con Tab en una metodología de trabajo tipo Scrum, que ya lo dejamos para el vídeo siguiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.